Y que fue por ahí esa risa Philly, Pipa, Patilla, Blonde Que fue lo que fumaste pa' robarte el show Philly, Pipa, Patilla, Blonde Que fue lo que fumaste pa' robarte el show Philly, Pipa, Patilla, Blonde Que fue lo que fumaste pa' robarme el show Philly, Pipa, Patilla, Blonde Que fue lo que fumaste pa' robarme el show Philly, Pipa, Patilla, Blonde Que fue lo que fumaste pa' robarme el show Para robar el chaval, para robar el chaval, para robar el chaval, para robar el chaval. Se coro con ladrones mami, para robarte un beso y eso que yo doy para más que eso. Un par de besos y una nota bacana, la guagua la va y frenamos para Villajuana. Cojo su herida que yo no corro con rana, en esta vuelta hago lo que me da la gana. A tu mujer le empaqueto, la pego contra el seto y yo le quito la gana. Philly, mi papatilla, blond, que fue lo que fumaste pa' robaste el chaval. Philly, mi papatilla, el blond, que fue lo que fumaste pa' robarme el chaval. Philly, mi papatilla, el blunt, que fue lo que fumase pa' robarme el show. 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 De más, hay de más, palo sin gaso más, que no son más que bla, bla, bla y no na. Cuando te agarres yo te voy a romper una cara. ¿Por qué no andamos con gente doble cara? De más, hay de más, palo sin gaso más, que no son más que bla, bla, bla y no na. Cuando te agarres yo te voy a romper una cara. ¿Por qué no andamos con gente doble cara? Philly, mi papatilla, blunt, que fue lo que fumase pa' robarte el show. Philly, mi papatilla, blunt, que fue lo que fumase pa' robarte el show. Philly, mi papatilla, el blunt, que fue lo que fumase pa' robarme el show. Philly, mi papatilla, el blunt, que fue lo que fumase pa' robarme el show. Vamos allá, un productor produciéndole a un DJ. Reiko en producidera, DJ 19, el DJ que más se mueve. Yo ando con los Yai, Chor Chai Music, Combo de los 15, Gen Gen Promotion, Mata con Flow, Juli 47, dímelo Morato, Brian, el Comandante, dímelo Yeri.